Ha llegado el momento de la mujer que estamos acá. Esa mujer encoderada, esa mujer que cuando se sancionó la constitución nacional allá en mayo de 1853, se decía que teníamos, éramos iguales ante la ley, pero ¿saben qué? No teníamos derecho al voto, no éramos iguales. Y desde la antigüedad, en la historia, siempre hemos venido viendo que la mujer siempre ha sido tratada como un objeto y no como un sujeto. Y la verdad que después con las leyes y demás, nuestra provincia de San Juan, en el año 1927, fue la primera que tuvo el derecho al voto porque se sancionó allí la ley y se puso en práctica en el año 1928. Y a nivel nacional, se sancionó en el año 1947, aplicando el voto por primera vez la mujer, con nuestra gran compañera Eva Perón, en la primera presidencia de hoy, en el 51, por favor. Y hoy, creo que estamos acá reivindicando también esa lucha de nuestra compañera Evita. Estamos acá acompañando a un gran compañero, como es Sergio Uñac, que ha hecho muchísimo por el Departamento de Chimbo. ¡Gracias!